Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido a esta edición en vivo, comenzando la semana de Noticiero 4, a través, como siempre, de la pantalla Sao TV, en la jornada de este día, lunes 7 de septiembre 2020, llevando la información y actualidad de lo que pasa en San Antonio, las rutas y el puerto del Este, en una jornada soleada, con algunas nubes que aparecen en el horizonte, con una jornada ventosa, bueno, todavía ya pasaron casi 37 minutos de la hora 13 y no se ha actualizado la página, venimos con datos de la hora 12, el último registro era de 17 grados la temperatura que tenemos en San Antonio, las rutas y el puerto del Este, la humedad es del 35%, el viento del sector noroeste, 27 kilómetros, marcaba el último registro, le digo que son datos de la hora 12, que todavía no se ha actualizado la página, con un cielo parcialmente nublado, visibilidad normal, 30 kilómetros, y la presión atmosférica, 1020.4 en hectopascales, reitero el último registro, 17 grados, y hay que recordar que la mínima de hoy, 8 de la mañana, con un grado, y la máxima, estimada para hoy, en este día, lunes 7 de septiembre, sería de 20 grados. El pronóstico para la tarde, está dando cielo parcialmente nublado, viento del sector norte, entre 34 y 41 kilómetros, y ráfagas que podrían llegar a los 51 y a 59 kilómetros. Sí, para la tarde, aparece en este pronóstico, perspectivas de viento, ya para la tarde que ha comenzado a transcurrir, y para la noche, un cielo parcialmente nublado, con viento norte, también, ahí entre 32 y 40 kilómetros, algunas ráfagas que podrían andar en los 50 kilómetros, quiere decir que ya, a partir de esta hora, y notamos que el viento se ha incrementado en la zona del Golfo San Matías, vamos a repasar también la tabla de marea, mientras andamos allí recorriendo un poquito, lo que es la costanera grutense, allí, frente a entre quinta y sexta bajada, ese paneo que hace también la cámara, ya posicionando hacia el sur, ahí como está, ha comenzado la plea, recordando que se dio a la hora 9.16 la baja mar, un metro cincuenta y dos centímetros, y la segunda plea mar del día de hoy, en este lunes 7 de septiembre, se va a estar dando a la hora 15.13 minutos, con 7 metros 95 centímetros, así están las grutas, allí tenemos también lo que es la pesca que están autorizadas, hay gente que están ya, en este caso, en el sector de la primera bajada, después observamos en el horizonte, en las nubes que aparecen allí, mirando esa panorámica de la primera bajada, reitero, la baja mar fue a la hora 9.16 minutos de la mañana de hoy, y la segunda plea mar se va a producir a la hora 15.13 minutos, con 7 metros 95 centímetros, está creciendo todavía la marea, allí en las grutas, aquí en la ría sanantoñense, como en Villarino, o en el puerto del Este, y la baja mar se va a estar dando a la hora 21.31 minutos, con un metro 53 centímetros, ¿no es cierto? Bueno, esos son datos de tabla de marea para hoy, que tiene San Antonio, las grutas y el puerto del Este. Voy a repasar también el parte de prensa epidemiológica que tiene a ver la municipalidad de San Antonio Este, vamos a, de acuerdo al informe suministrado de anoche, hora 20, 6 de septiembre, por las autoridades también del hospital de San Antonio Este y las grutas, el COEN brinda el presente reporte epidemiológico del municipio de San Antonio Este. Recordando, allí vemos en imágenes, activo 116, aislado 220, recuperado 72, parte de ayer 6 de septiembre, 2020, hora 20. Por supuesto, estos números van cambiando, es un tomar datos de la jornada de ayer, pero en la jornada de hoy sabemos que estos números van a ir cambiando considerablemente, y los números están en alza, también lo que dejó el parte de anoche, de acuerdo al parte de anoche, nuevos activos por CCE, 3 recuperados daba, 3 descartados, y 220 aislados asintomáticos en su domicilio. Por lo pronto, decíamos, estos eran los números que marcaba anoche el Comité de Emergencia Municipal, reporte a la cual accedemos también. Activos 116, aislado 220, recuperado 72 personas. Bueno, es el parte oficial, de todas maneras, como decimos ya, la actualidad, estos son números que marcaron la jornada de anoche, hoy es otro día, hoy es otro el tema, el minuto a minuto, el hora a hora con el COVID, que no da tregua prácticamente en la región, y a nivel país se está dando todas estas cosas que estamos viviendo cotidianamente. Los vamos metiendo con la información, con la actualidad, bueno, en este caso, la información ya del plano local, siempre con el plano local, la nota tiene que ver con el jefe de la unidad décima, el segundo jefe de la unidad décima, San Antonio Este, el comisario Jorge Balas, que nos traza un panorama acerca de lo que ha sido el fin de semana policialmente, se destaca por allí un incendio, un intento, un incendio de una vivienda que no pasó a mayores, no hay denuncia, que es lo que me confirmaba el segundo jefe de la unidad décima, también nos confirma, sí, lo que fue la actividad nocturna, bastante tranquila, lo que fue de la hora una, y hechos que ha acontecido, transgresiones de esta nueva forma de vivir que tenemos, no poder hacer actividades deportivas al aire libre, bueno, hay muchas transgresiones que se ha dado en el ejido de San Antonio, principalmente con encuentros deportivos que se han querido dar y que ha tenido que tomar intervención la policía. Esto decía el segundo jefe de la unidad décima, el comisario Jorge Balas. Sí, con el tema de las nuevas autorizaciones nocturnas en cuanto a lo que es los pubs, confiterías o restaurantes, el fin de semana por lo menos se manejaron relativamente dentro de los márgenes establecidos. Esperemos que sigan así. Los dueños tendrán que responder si por ahí exceden los números o si el contacto se pone muy estrecho entre los participantes. Ese control lo van a tener que realizar eso, en virtud de que cuando se constate la falta, seguramente el municipio va a tener que atender la situación que se dé. Bueno, sabemos que sí, siempre, como decimos, estamos atentos a las transgresiones, eso corre también de parte del control del municipio a quienes atienden, pero uno va a apuntar eso, cómo ha sido, si hubo más movimiento, se notó en ese periodo, porque hasta la una estaban habilitados, después los controles se han dado en la noche también, gente por ahí que transita fuera de sobra o con alta agonación alcohólica, no se han hecho controles ni lo que ha estado el fin de... Se hicieron controles, se están realizando controles esporádicos, constantemente, se lo va, lo puede ver la misma ciudadanía que estamos parados en diferentes lugares, por ahí hacemos un control fijo que siempre está en el mismo lugar, pero después hay otros en la adyacencia para dar con aquellos que se quieran escapar a ese control, o para que se acostumbren que está el control en un lado y por ahí hacemos un relámpago en otro lado. Son estrategias, pero donde se detecte a alguna persona en estado de obridad y demás, se le va a dar conocimiento al municipio, al personal de tránsito, como para que se labren las actas correspondientes con el tese que correspondiera por el colímetro, ¿no? Bien, sí, lo sé, hubo un hecho que aconteció en calle Malvinas, jornada, día sábado, una vivienda que está ahí que, no sé si intentaron perder fuego, un cortocircuito, algo, ¿policialmente hubo alguna denuncia? ¿Qué ha sucedido? ¿Tiene algo la policía? No, nosotros oficialmente no tenemos conocimiento de nada al respecto. Sí, esto oficialmente nos comentó, nos comentaron que el titular del domicilio habría sofocado algunas llamas que se dieron en la pared exterior del domicilio, pero no dio explicaciones, ni tampoco radicó denuncias, ni nada por el estilo. Perfecto. Así que no hubo denuncias sobre este hecho. Consulten acerca de controles que se dan también, lo que ha sido, día sábado y día domingo, ya que estaban lindas jornadas soleadas y sabemos que no se puede congregar muchas personas, con activa de algunos predios, con activa deportiva. ¿Se tuvo que estar atento a esto, proceder a algún lado? Sí, se realizaron diferentes actas, por decirlo así, las cuales después se dirigen al juzgado de falta para que tome intervención y multe a aquellos que están jugando al fútbol, ya sean mayores, menores y demás. Los menores se harán cargo los padres de las multas de los menores, obvio, porque ellos tienen que estar sabiendo qué están haciendo sus hijos y dónde se encuentran sus hijos. Más que estamos en una pandemia en donde, en teoría, los padres tendrían que saber que sus hijos tienen que estar dentro de casa, no en la canchita. No, más en algunos casos de algunos menores que son de algún barrio del ingreso, lo tenemos jugando al fútbol en una canchita acá cerca de la plaza. O sea que tenemos una distancia bastante provincial. No es lo mismo que por ahí, casualmente están pateando dos en la vereda, no es lo mismo que un picadito en una cancha de fútbol. ¿Se encontraron precisamente con picados aquí en estos días, en lo que es este fin de semana? Sí, sí, se encontraron y se les va a llegar seguro. ¿Se le abran acta en este caso si son personas mayores de edad o se les transmite a los padres? ¿Cómo es el procedimiento también, comisario? Sí, no, no, va el personal, los identifica, sí, ya sea, se les toma fotos antes de llegar, después se los identifica y se hace un acta de procedimiento, un informe que es elevado al municipio. En el caso de que se den a la puga, están fotografiados, así que por más que se escapen, al cabo de un tiempito le va a llegar igual la infracción, porque acá nos conocemos todos. Y donde por más que no pareciera que nos conozcan, nos conocen. Comisario, todos estos hechos de estas transgresiones, ¿no?, del DNU, no juntarse, principalmente ahora que se está en la actividad deportiva, en picados de fútbol, ¿ustedes hacen el procedimiento? ¿O allí también tendrían que estar en conjunto, tanto policía como municipalidad, haciendo el seguimiento de estos hechos? ¿Por qué vienen los días lindos y hoy mismo no está moviendo? ¿Cómo está? Sí, hoy está especial para ir. Está moviendo acá frente a la playa, sí. Está espectacular para ir a la playa a jugar un partidito al fútbol. Lamentablemente estamos en pandemia y no lo podemos hacer, más allá de que esté espectacular. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos que tratar de cuidarnos entre todos. Nosotros, tanto el municipio como nosotros, como todas las fuerzas vivas de prefectura también, estamos trabajando todos en conjunto como para que tratemos de que esto no se dé, tratamos de que la ciudadanía reflexione en cuanto a que no nos tenemos que juntar. Si nos llevamos un tiempo largo de cuarentena. El señor Intendente ha hecho esfuerzo, ha ido ablandando las circunstancias de acuerdo a cómo se va andando las circunstancias, ha hecho un trabajo esencial. Gracias a eso no tenemos hoy que lamentar mucho más de lo que estamos lamentando. Comisario, con respecto a los aislamitos, sabemos que ahí está Salón Pública, ¿no es cierto? Siguiendo aislamiento, personas que tienen que estar en cuarentena, que tienen contacto estrecho. Pero, un ejemplo, el día viernes, a través de los medios, a los medios que trabajo yo, muchos vecinos denuncian de que hay gente que tiene que estar en cuarentena, o rompe la cuarentena, o sale a comprar, o sale a hacer algo. Se reciben, se han recibido algunas denuncias, no sé si ha sido el fin de semana, todos estos hechos que... En el medio replican, ¿no? Por eso muchas veces está en las redes sociales, o también se utiliza en el medio. Policialmente, ¿se ha hecho alguna denuncia también de que hay personas que tienen que estar aisladas, y rompen ese aislamiento? Si realmente esas personas estaban en cuarentena, y si el vecino lo constató, no se acercó a la comisaría o a Salud a radicar la denuncia correspondiente. O sea que está fallando, como vecino, en acompañarnos a hacer el control, porque esto lo tenemos que hacer entre todos. Si se acerca acá a la comisaría, y él sabe pacientemente de que ese ciudadano tiene que hacer cuarentena, bueno, se hará, una vez que se retoma la denuncia, se constatará a través de Sanidad y demás, y esa persona se la tratará de llevar nuevamente al domicilio, o en tratar de que no rompa la cuarentena, obvio que por separado se iniciarán las actuaciones penales correspondientes, más las multas correspondientes. Da igual. Sí, pero si el ciudadano se guía por lo que dice en las redes sociales, y lo multiplica, siendo que no es un dato fehaciente, ¿sí? Y por ahí estamos en esta de que caemos en que cubrimos por ahí situaciones que se dan, lo denunciamos en el Facebook, pero no en una red en la cual uno tiene que radicar la denuncia correspondiente, se tiene que acercar a la comisaría a radicar la denuncia. Y el teléfono también que tiene para acá, hay una vía de contacto, porque muchas veces por ahí dicen, no, no me quiero en Peruclá, para no quedar, complicado, pero en este tema, lamentablemente, sí o sí, nosotros tenemos que tener que la persona que lo vio, yo cómo le puedo decir a Carlito Antenado que no salga a la calle si yo no lo vi que estaba en la calle. Entonces tengo que decir, me dijo Jorgito Bala que Carlito Antenado estaba en la calle. Bueno, en base al testigo ese, yo voy y lo notifico a Carlito Antenado de la causa penal y de la multa correspondiente. Si yo no tengo esta testimonial, es lo mismo que nada. Y Carlito Antenado sale, sigue saliendo, sigue haciendo de la suya, sigue contagiando a Dios y María Santísima. Y en cualquier momento vamos a tener 5.000 en lugar de tener 100. Acá pasa la responsabilidad de todos y cada vecino. Estamos tomando ejemplo, vamos a decir la gente, no es que yo tenga, porque por acá dicen, no, estamos haciendo ejemplo, porque hay vecinos que... Claro, lo replican redes, pero no hace la denuncia pertinente, la que tendría que hacer entonces. Exactamente, o sea, seamos responsables. Si vemos a uno que realmente sabemos que tiene que estar en cuarentena, denunciémoslo como corresponde. Acá no pasa porque van a decir, no van a decir, inclusive yo no doy los nombres de quién son los denunciantes o a quién se denunció. Se toma debida nota, se pasa al juzgado, y sin dar público el nombre de quién denunció o del ciudadano que está en cuarentena. O sea, es muy prolijo en ese tema. Por lo tanto, puede denunciar tranquilamente, sin necesidad de andar escondiendo nada o temiendo, ¿sí?, alguna represaria de nada, porque no es así. Comisario Bala, como siempre le agradezco y ha sido muy amable también de su parte, ¿eh? No, falta más, Carlito. Le agradezco, saludo a la audiencia. Bien, continuamos en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla de Sado TV, comenzando la jornada este día lunes, primero de septiembre, en el día del trabajador metalúrgico, ¿eh? Vaya el reconocimiento también al trabajador metalúrgico de aquí de San Antonio, las rutas en el puerto, sabemos que también hay, no están pasando por buenos momentos ese sector. Actualizo datos del tiempo, de la hora 13, 17 grados, 5 décimas, marca el registro, la humedad del 33% y el viento del sector norte a 33 kilómetros. Completo más información, completo más actualidad de lo que pasa aquí en San Antonio, las rutas y el puerto del este. La nota tiene que ver con el subsecretario de Servicios Públicos de la comuna local. Estuvimos hablando con Martín Millán acerca, si le ha llegado el pedido de informe que ha pedido el bloque de frente de todos, por este hecho que aconteció de alquiler de una máquina de la municipalidad a la empresa de alcaldes de la Patagonia, ese pedido de informe está, bueno, si le ha llegado le consultamos, y también acerca de la inquietud del sector, no sé, el arrojar ramas, desperdicio en vía pública, porque parecía que San Antonio últimamente se ve hecho un trabajo en profundidad, y bueno, esto lo podemos apreciar cuando transita Arteria San Antoñense, cine más lejos, estamos viendo ya del día sábado ahí en la Arteria de Belgrano, y Beschet, aquí en zona céntrica ya, ¿no? Después lo mismo acontece en San Martín y La Valle, donde hay ramas, han dejado los... Este es un trabajo de nuestros vecinos, nos contemos nosotros, acá no es que la municipal es responsable, no. Y bueno, si hablamos del camino de circunvolación, y si hablamos del sector ya, de lo que es el ex-circuito de motocross, también, algo, es un problema cultural que tenemos los antoñenses, no se nos va la costumbre, fue, pasó la otra gestión, vino esta gestión y seguimos lo mismo. Bueno, de estos temas hablamos también con Millán, y decía lo siguiente. Sí, bueno, nos solicitaron ahí un pedido de informe, a ver de cómo haya sido el procedimiento, así que, bueno, nada, pedirle que se queden tranquilos, porque tenemos todo en regla, está todo bien, así que que se queden tranquilos, que ya a la brevedad le vamos a contestar lo que nos han solicitado, así que como no tenemos nada que ocultar y está todo en regla, va a salir entre hoy y mañana ya el informe ese. A propósito, ¿cómo evoluciona el empleado municipal? ¿Cómo está ya el día de hoy, Martín? No, bueno, yo en el día de la fecha no me comuniqué, pero bueno, viene bien, así que, bueno, esperar que su pronta recuperación, ¿no? Bien, con respecto al tema de recolección de residuos, finalmente se pudo dar la respuesta que pedían tanto los gremios como el mismo empleado, elementos que pedían. ¿Cómo están, Martín, al comenzar la semana? Porque pasaba el viernes, ¿se acuerdan que habíamos charlado y había mucha inquietud con respecto a los elementos de seguridad y de higiene principalmente? Sí, la verdad que ya hicimos un pedido de mamelucos, pero que sean lavables, la verdad que no nos llegaron, estamos trabajando con los descartables, así que bueno, también eso, el día a día, te imaginas que son casi 30 mamelucos, así que se nos fueron gastando y que el comprarlo y que no lleguen, así que bueno, se viene trabajando bien con eso, así que hoy contamos con todas las medidas de seguridad que ellos necesitan, así que bueno, venimos bien con eso. Sí, porque hoy estábamos mirando, observando, uno lo ve muchas veces al personal municipal con su ropa común, ¿no? Mango, barbijo y algunos elementos, los guantes. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que peticiona el gremio que sea un uso completo, Martín, para estas contingencias? Sí, bueno, la verdad que con el mameluco ese que nosotros les brindamos, ellos quedan completamente protegidos, se ponen el barbijo y los guantes, que se los proveemos, así que con esas medidas andamos, pueden andar seguros los chicos. Es decir, estos elementos que vos estás diciendo vos, ¿ya están dados? Porque hoy como serví yo, los vi hoy en la mañana, no, el turno mañana, ya tipo 11 de la mañana, que andaba en calle a tarde de cantilado, lo veía con ropa muy común, es para correr más rápido, porque ahí decís vos, ¿qué pasa acá vos? Dice Martín que tiene un elemento, y lo mirá que anda todo de pantalón de gimnasia. Sí, bueno, a veces los mismos chicos se les hace incómodo andar, así que bueno, llega cierta hora, casi terminando la jornada, se lo sacan, así que, pero bueno, es algo que tenemos que ir mejorándolo, y bueno, también pasa por cada uno, ¿no, Carlitos? Es decir, uno, si bien les da los elementos y las herramientas, también pasa el cuidado personal por cada uno, ¿verdad? Así que, bueno, pedirle también a todos que colaboremos de esa parte, ¿no es cierto? Así que bueno, igualmente nosotros le hemos hecho la entrega de los elementos, así que bueno, después ya pasa, te vuelvo a repetir, por cada uno, ¿no? Sí, pasa por la responsabilidad de ellos, porque al estar expuesto y en vía pública, la gente dice, vos estás diciendo una cosa y vos lo veas al empleado de una manera, ¿qué pasa acá? Por eso es la pregunta, no es que hay una interaccionalidad, sino simplemente es la pregunta ahí. Sí, bueno, por eso mismo tenemos que ir mejorando, es decir, salimos, salen con, desde el municipio salen con todos los elementos, pero bueno, ya terminando la jornada, se ve que se les hace muy incómodo, y bueno, a veces se les sacan, o a veces el mismo chaleco, el mismo meluco se les sabe romper, pero bueno, se les da los elementos. Martín, estuve recorriendo por Belgrano, uno anda todo, verdaderamente por calle Belgrano, acá, frente a, vamos a decir, ahí, frente a los Carrillos, una pila de, de como es, sí, Veschet y Belgrano, Veschet y Belgrano, acá cerca de talleres, esta zona, después de que estuve en bicicleta el fin de semana, pero acá es un problema cultural, ya no es un problema de la municipalidad. Bueno, ahí en Veschet y Belgrano, me comuniqué con la señora, le dije que lo tenía que levantar, la verdad que bueno, no hizo caso, y sí, bueno, lamentablemente va a tener plazo, se va a enterar por acá, va a tener plazo hasta hoy para levantarlo, así que, nada, y si no le va a corresponder la multa que tiene que ser, porque, es decir, sacan la basura de, de la casa y la ponen en la esquina, o sea, no es así, porque, la verdad que se maneja de otra manera, vos cuando querés sacar, o que el municipio te brinde ese servicio, primero, tiene un costo eso, así que bueno, tratar de organizarlo como ciudad, porque la verdad que hoy nos encontramos, en el tallere, toda la semana, vamos y limpiamos, ahora lo hicieron, en la esquina del tallere, y al frente también, o sea, la verdad que, es muy, es muy engorroso todo, queda muy, muy sucio el pueblo, la gente no lo entiende, pero bueno, la verdad que, es un problema cultural de San Antoniense, pareciera de, de arrojar, en vía pública, o en los espacios, estamos hablando de, de las calles que enumeramos, ¿no? Pero si entramos, mirálo, como decimos, cerca de ahí, de lo que es Punta Verde, esa zona estaba, estaba un lugar limpio, pero ahora, transitar caminos sin cooperación, en algo parecido. Bueno, ahí en, en lo que es el, ex, eh, circuito de moto, nosotros, lo, en realidad, estaba la gente autorizada, para tirar, eh, escombro, pero bueno, hoy vemos que, la verdad que lo que menos hay, es escombro ahí, así que, esta semana vamos a actuar, en tapar, en sacar todo, toda la basura que haya, y, y, tirar y, y hacer un relleno de, de, de material, así que, bueno, se va a prohibir, eh, que tiren una bolsa ahí, ya sea, ni escombro, no se va a poder tirar más nada, eh, y el que, bueno, el que se lo encuentre ahí, lamentablemente, se va, se va a cobrar una, una buena multa, y bueno, vamos a empezar, calculo que la otra semana, ya a limpiar, toda la parte, del camino, circunvalación, todo lo que era, atrás del vivero, todo eso, vamos a retomar, porque, pero se ha limpiado todo, de vuelta, quedó basura en el vivero, bueno, han tirado mucha basura ahí de nuevo, han tirado por la calle España, tiraron, pero, basura en cantidad, eh, eso no hace ni dos o tres meses que lo, que lo habíamos limpiado, así que, la verdad que duele mucho, porque, eh, sí, pero la verdad que, eh, todos estamos apuntando a tener una ciudad más limpia, y, y yo te invito, Carlito, no sé, vamos y limpiamos, limpiamos cualquiera, limpiamos cualquier lugar, y al otro día, está igual o peor, o sea, no tenemos ese acompañamiento, sí, de mantener limpio nuestro pueblo, pero bueno, eh, decirles que al que lo agarren tirando basura, nunca, a llorar a la iglesia, porque la verdad que, eh, nos duele mucho, ¿no? Es mucho sacrificio lo que hacemos, y bueno, que, si quieren tirar basura, que, por favor, lo hagan en el basural. A mi posicionó el acceso, arreglaste el basurero, te acordás que había hablado, que la gente también, te dejaba ahí las pruebas peligrosas, cerca de la fábrica pesquera, ¿se pudo arreglar eso? ¿O falta topadora todavía Martín ahí? No, bueno, hoy estamos, hoy está en una retroexcavadora, trabajando ahí, haciendo una, eh, está trabajando después del parque industrial, ¿no? Ajá. Estamos haciendo dos fosas grandes, para, para, bueno, remediar todo ese lugar, y, yo calculo que mañana pasado, también vamos a limpiar ahí, en donde, estaba la ex curva peligrosa, que a 100 metros van y tiran basura, también hacerles recordar, que ese no es el basural, que está el basurero, está 800 metros más allá, así que pedirle a la gente, que tire en el basurero, y no tire ahí, así que bueno, mañana vamos a estar trabajando en ese lugar, y una vez que tengamos las cavas, vamos a ordenar y reacondicionar ese lugar de, atrás del parque industrial. Martín, empiezan los calores ya, el tema riego, ¿viene bien o está faltando más riego ahora? ¿Por qué? Sabemos que durante este tiempo, se ha hecho con camiones municipales, o sea, llamarán y decir, ¿cómo está? Sí, por ahora venimos bien, con el servicio, tenemos cuatro camiones propios, sí, sí. Así que bueno, a medida que vayan surgiendo las demandas, vamos a ir viendo sobre la marcha, a ver cómo hacemos. En esta edición en vivo de Noticiero 4, por la pantalla de Sado TV, en la jornada de este día, lunes 7 de septiembre 2020, recordando que un 7 de septiembre de 1947, se sancionaba la ley del voto femenino, en nuestro país. Decíamos que es el día del trabajador metalúrgico, y día mundial del pelirrojo, así que están de festejo todos los colorados, este amigo López, nosotros no entramos en eso, así que en esos festejos no nos prendemos. Bien, vamos completando más información, más actualidad, con el último registro, 17 grados, sí, 17 grados 5 décimas, viento norte, a 33 kilómetros, la nota tiene que ver con, el responsable de la delegación del SOMUS, Sindicato Obreros Marítimos Unidos, estuvimos dialogando con Juan Pablo Gattoni. En esta nota, Gattoni nos habla acerca de cómo está la actividad en San Antonio, actividad en Muelle, principalmente del marinero, y también haciéndose ecos de algunas peticiones, con respecto a dar respuesta a los afiliados, con algunas fracciones de tierra, de parte de la comuna local. Esto decía Gattoni. Bueno, ahora en estos días, gracias a Dios ha mejorado un montón el tema de la pesca, los barcos están tardando dos días, un día y medio, anoche justamente entraron un par de barcos de vuelta completo, apareció la merluza, así que algo positivo a lo que veníamos trabajando. Bien, esto se está dando en la banquina de los Amarillos, o allá también en el Puerto del Este, y se entró a mover un poco más de embarcación, porque venía medio tranquilo esto. Sí, sí, ahora se empezaron a mover tanto acá como en el Puerto del Este, y bueno, ahora las otras embarcaciones que estaban paradas, también están tratando de empezar a armar los buques que estaban parados, para poder salir a pescar. Bien, si hablamos hoy por hoy, inmediatamente, habíamos hablado en el mes de junio, julio, que era muy baja la cantidad de barcos que se movían, había unos seis o siete que se estaban moviendo, hoy por hoy cuántos barcos que se están moviendo dentro del Golfo, y están dando, medianamente dando 90 manos de obra. Mirá, ahora justamente se reactivó un barco más, que estuvo parado hace dos años, el Temerario, ya lleva un viaje, que seguramente entraba hoy completo ya, y la mayoría de los que están pescando son todos los barcos grandes hoy, que están entrando con mil, mil doscientos cajones, y hasta mil quinientos cajones. Ahora justamente los barcos más chicos también están reactivando, tratando de poder salir a pescar. Bueno, así que se está extrayendo merluza en la zona del Golfo, en cuanto a la perspectiva que queda todavía septiembre, octubre, porque hay que recordar que después se viene, ya después de noviembre entra nuevamente lo que es la veda, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, esperemos que en este tiempo que nos queda, nos resta todavía antes de la veda, que los demás barcos puedan entrar en actividad, para que la mayoría de los marineros que están parados puedan salir a reflote. Bueno, me decía que medianamente algo de movimiento tiene, estamos hablando del Muelle Eleno Arcángel y el Puerto del Este, en el Puerto del Este son las embarcaciones grandes, los rojos que le decimos, siempre operan allí, hoy por hoy también tienen operatividades personales. Sí, también están operando, desde aquel puerto opera el Viernes Santo, opera el Columbo, así que bueno. Y en este caso, ¿cuánto un estimativo marineros también está dando mano de obra en ese sector en estos días? Y tener que sacar la cuenta, son seis marineros por cada buque, más los maquinistas y los patrones. Bueno, Juan Pablo, en cuanto a esto, el movimiento que entró a notarse, tanto en el Eleno Arcángel, como ya en el Puerto del Este, ¿son optimistas lo que queda a partir de ahora, estos días? ¿Por qué venía complicado esto? Sí, la verdad que sí, venía bastante complicado, pero bueno, esto por lo menos te da un poco más de ánimo al decir que vos salís, y hoy por ejemplo, ellos estaban tardando siete días, donde por ahí entraban con mil cajones, y hoy la misma equivalencia y un poco más, lo están haciendo en un día y medio, dos o más tardar. Bien. Estas son las novedades que van surgiendo ya a comenzar la semana, en estos primeros días de septiembre. En cuanto a las actividades sociales que tenían, proyectos de haber solicitado tierra en la comuna, buscando darle una ocupación o tener una fracción de tierra acá afiliado, ¿cómo va eso? Mirá, justamente recién ahora estamos acá afuera del municipio, nos llamaron de tierra, nos convocaron, porque habían quedado siete compañeros de los primeros 20 que había pedido el gremio, donde puso el 50% de la plata que le había liquidado, nos llamaron para hacer el último sorteo de la gente, ya la parcela terminada en completa, y esperando a que sean entregadas nomás. Así que, desde ese lado surgen posibilidades de que nuevamente algunos afiliados puedan tener, acceder a una fracción de tierra, entonces... Sí, la verdad que sí, a pesar de tanto tiempo que veníamos peleando y luchando, donde veníamos pidiendo tierra para cada uno de los afiliados que necesitaban, y es más, creo que me parece que es la primera vez que el gremio le entregan tierra así como ahora. Ajá. Bueno, ¿hace cuánto que se venía gestionando? Y ya veníamos dos años y medio casi ya gestionando esto. Bueno, Juan Pablo, así que medianamente optimista en estos días, digamos, algo de mano de obra, ay, no es, quiero manteca al techo, pero algo está saliendo, entonces... Sí, sí, ahora por lo menos la situación está cambiando un poco, por lo menos. Bien, continuamos en este segundo bloque, en esta edición en vivo de Noticiero 4, por la pantalla de SaoTv, actualizos datos del tiempo, de la hora 14, 18 grados, marca el registro actual a esta hora, la humedad del 29%, y el viento del sector norte a 37 kilómetros. Reitero, las temperaturas datos de la hora 14, cuando pasaron 21 minutos de la hora 14, 18 grados, la humedad es del 29%, y el viento del sector norte a 37 kilómetros. completo más información, completo más actualidad, en este caso la nota tiene que ver también del ámbito gremial, estuvimos dialogando con Maximiliano Huichaqueo, que es el secretario adjunto del Sindicato Químico y Petroquímicos de la Patagonia, hablamos acerca de aumentos que había confirmado la Federación de Empleos Químicos a nivel nacional, bueno, se cumple ese aumento también, y cómo se viene trabajando dentro de la empresa Alcalis de la Patagonia, después de los hechos que son de dominio público, bueno, cómo viene trabajando Alcalis de la Patagonia y el gremio, esto decía Huichaqueo. Sí, justo como habíamos comentado la fea anterior, se homologó justo cerrando el mes de agosto, así que en las negociaciones que hemos encargado con la empresa, viene en esta liquidación el porcentaje de aumento de paritaria. Bueno, Maxi, un estimativo, ¿cuánto es el aumento? ¿O depende por cada categoría de cada empleado de Alcalis de la Patagonia? Sí, viene un aumento de 24%, tenemos 13% en julio, un 4 de septiembre, un 3 de noviembre, un 2 en enero de 2021, y un 2 en febrero también. Bien, esto es el arreglo que había pedido Federación, a la cual también ustedes se adhirieron, porque están dentro de la Federación, Maxi, y recordando que este también había pedido de parte de ustedes el achicamiento, la forma de pago, pero finalmente estos aumentos son los que se van a venir a partir de ahora. Sí, sí, así es, ahora justo con los averos del mes de agosto, viene un 13% al básico, y un 13% de retrativos del mes de julio, que ya correspondía al aumento a partir de julio. Bien, esto es producto del aumento de la Federación. ¿Ustedes qué habían planteado también cuando tuvieron reunión con la gente de Alcalde de Patagonia, antes de todo lo que era la pandemia, que comenzó con casos positivos, Maxi? Sí, nosotros lo que hemos pedido era que se respetara tal cual como venía de paritaria a nivel nacional, que así se respetara la homologación, así que por ese tema lo hemos resuelto bien y se va a respetar tal cual como está. Perfecto. Ya, bueno, llevamos casi 20 días después de los hechos que son de dominio público, ¿cómo se sigue también trabajando dentro de Alcalde de Patagonia, con el personal que tuvo COVID, se reintegró, hay un seguimiento, ustedes como gremio que están peticiándole también a la empresa, ¿cómo está hoy por hoy dentro del ámbito laboral allí? Sí, una vez que han pasado los casos, que nos ha tocado de muy de cerca a nuestros compañeros, los llamamos, estamos en continua comunicación, a la empresa le exigimos como todos los días, le exigimos la limpieza, la higiene, el tema del cuidado, el no compartir el mate, todas las cosas que implican a esta situación del tema del COVID, ¿no? Después, dentro de planta, sí, lo mismo, a los mismos compañeros le decimos, le exigimos cuidarse el estallamiento, usar el tapabocas, el lavado frecuente de manos, así que también con ese tema estamos todos los días, todos los días, es una lucha constante. Maxi, y hoy por hoy, hay muchos obreros que, que dieron positivo, y se tuvieron que ya reincorporar, tienen un protocolo, tienen un seguimiento, ustedes, hoy por hoy, hay calidad de la Patagonia, ¿sigue teniendo algunos muchachos con casos positivos, que se ha dado en este último, en estas últimas semanas? Sí, 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 Carlito, así es, tenemos unos compañeros, algunos compañeros, los demás que ya están dados de alta, ya están en sus tareas habituales, con un seguimiento dentro de planta, el mismo seguimiento lo hacemos acá del sindicato, llamándolo, preguntándole cómo están, cómo se encuentran, pero bueno, así como no ha tocado a nosotros de cerca, también han pasado en otros lugares, también ha tocado en municipios, le ha tocado alguna panadería, alguna pesquera, entonces hoy ya el virus anda suelto, o sea, no, no, sí, sí, porque muchas veces siempre se pensó que el virus estaba en acá en la Patagonia, cuando apareció en los primeros casos, hoy, como decís vos, tenés razón, aparece en varios lugares, ahora esto depende también de cada uno de los empleados, o cuál es el mensaje que transmite el gremio a partir de todo esto hecho. Sí, sí, hoy el virus está en circulación y por ahí, el tema es cuidarse, más que nada, cuidarse, cuidar a la familia, este, lavarse las manos constantemente, usar alcohol, alcohol en gel, higienizar todo, entonces seguimos con lo mismo, el mismo protocolo, exigiéndole... Me detengo aquí, sabemos que Alcalde de la Patagonia es una empresa grande, tiene personal de planta, personal, pero también tiene muchas empresas terciarizadas, no sé, ingresos de camiones que cargan, prestaciones de servicios, no sé, en el caso de comedor o de gamela, usted, ¿qué exigen ahí cuando entran, en este caso también, personas que no son de la empresa y prestan un servicio? Un ejemplo, entró una máquina municipal también en lo que fue la semana pasada, ¿usted qué le pide a la empresa cuando entra este tipo de...? Porque sabemos que Alcalde tiene muchos sectores terciarizados, con servicios. Sí, sí, nosotros cada vez que exigimos, cada vez que venga una contratista, que tenga el menos contacto posible con nuestra gente, que venga con el protocolo adecuado, que se le entreguen los protocolos dentro de planta, que le explique cómo es el protocolo, el manejado dentro de planta, y que tengan todo en regla, por supuesto, ¿no? Usted, es decir, cada delegado de turno, también tiene ese trabajo, es decir, de concientizar y de estar atento cuando, no sé, ingresa un camión a cargar allí, o entra el mismo servicio, el servicio de camión también ustedes tienen terciarizado allí, la empresa? Sí, sí, el servicio comedor está terciarizado, también en muchas ocasiones, nos han llegado información y comunicación constante, de que nosotros exigimos el día uno, el tema del distanciamiento entre personal, el distanciamiento entre horario de comida, porque hay diferentes horarios, entonces que haya un intervalo para poder tener una pequeña desinfección también. Así que, bueno, estamos con ese tema, seguimos, lo seguimos de cerca, y bueno, esperemos que, ojalá que no, que se vaya cortando un poquito el tema también del tema del contagio. Maxi, bueno, estos son el tema, seguridad y higiene sería, ¿no? hoy por hoy ustedes tienen un personal exclusivo para este tipo de trabajo, más sabiendo que hay mucha gente que trabaja, o que depende de acá de la Patagonia dentro de la misma empresa, ¿cómo es el trabajo de ustedes también? Sí, sí, tenemos el cuerpo delegado, lo enfocamos con el cuerpo delegado, también la misma gente se comunica, este, y la visita nuestra también dentro de planta, ¿eh? Ahora empezamos de nuevo, después de estar aislado un par de días, ahora volvemos a la visita rutinaria dentro de planta. Bien, Maxi, estamos hablando acerca de cómo está la rutina, ¿no? Y si hablamos de otros temas que tenían ustedes, yo había charlado con el secretario de Desarrollo Social, Martín González, venían negociando una prepaga, quizás, me correspondería, pero te consulto a vos como adjunto también, ¿finalmente se llega a un entendimiento con esa prepaga que anhelan? ¿Ya están funcionando? Sí, sí, justamente esta semana ya cerraríamos el tema con ACA Salud, ya se terminaría de firmar el contrato, porque ya venimos de, creo, una charla anterior, así que por lo menos esta semana ya cerraríamos el contrato con ACA Salud, ya le informaríamos a todos los afiliados para poder empezar con el tema de los trámites. Bueno, lo que veo, si han plantado, han pintado, nuevos carteles allá arriba, se sigue trabajando en la condición, bueno, no estaba, la delegación medianamente estaba en condiciones, sino mano en pintura, y estaba viendo que están trabajando atrás también. Sí, sí, estamos con el tema de la infraestructura de la sede sindical, había que darle un mimo, digamos, porque es la casa de todos, aunque estemos hoy nosotros como representantes de la casa de todos los químicos, entonces, sí, estamos, de a poquito vamos, de a poquito lo vamos acomodando, y queremos darle una buena vista. Maxi, ¿qué otras nuevas surgen en lo gremial en estos días? En estos días vamos a acontecer una reunión con la empresa, el tema para cerrar una vez por todas el tema de las categorías. ¿Quién no se puede estar de acuerdo con la categoría? No, no, pasa que también nos pasó el tema de estar aislado, y no hemos podido tener la audiencia, así que vamos a llevar a cabo la reunión en esta semana. Bien, con 18 grados, la actual que tenemos en San Antonio, la humedad del 29%, el viento es del sector norte a 37 kilómetros, tiempo de ir buscando una nueva pausa comercial, pausa comercial, ya continuamos. bien, tercer y último bloque en esta edición en vivo de Noticiero 4, a través de la pantalla Sado TV, en la jornada de este día lunes, 7 de septiembre 2020, decíamos, en el día mundial del pelirrojo, se celebra hoy, y también día del trabajador metalúrgico, vaya el reconocimiento a todos los metalúrgicos de aquí, de la zona de San Antonio, en las grutas, Puerto del Este, cuando tenemos una jornada ventosa aquí en la costa del Golfo San Matías, y recordando que el 7 de septiembre de 1947, se sancionaba la ley del voto femenino, la ley del voto femenino se sancionaba un 7 de septiembre de 1947, completo de información, Daniel López, el actual presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, que ha estado dialogando con nosotros acerca de trabajos que se venían realizando principalmente en el acceso, como estaba en estos días, nota que manteníamos con López y esto nos decía. Bueno, estamos con muchas restricciones, solamente se puede ingresar autorizado por correo electrónico, por la unidad de control de acceso, eso fue lo que determinó el Comité Operativo de Emergencia, así que, bueno, algunos se enojan, otros entienden, pero es la única manera que tenemos por ahora, de disminuir el ingreso del virus a la localidad, en el mientras tanto, ¿no? Esa es la situación hoy, la situación hoy, esto sabés que es muy ágil y cambia día a día, depende de lo que va sucediendo, cómo va evolucionando la pandemia. Daniel, se hablaba de mantener contacto con localidades vecinas, llámale Viedma, llámale General Conesa, o Valle Medio, inclusive Sierra Grande, ¿no? Para ver cómo se podía circular con autorizaciones para esta zona. ¿Eso cayó, quedó en pie? ¿Cómo están también? No, eso está funcionando y por suerte funciona muy bien. Entre todas las localidades vecinas, se diseñó una planilla, que cada uno de los controles de acceso a la firma, certificando que la persona que fue a hacer el reparto, o algún trámite en particular, ingresó acompañado en la localidad, o directamente no ingresó y hizo trasbordo en la playa de transferencia de cada municipio. Eso nos ha permitido tener un control más certero de las situaciones, ¿no? Daniel, sabemos que el tema comisionista era un tema que preocupaba también, y los proveedores que ingresaban a San Antonio, o que vienen de distintas localidades, que hacen hoy por hoy, los comisionistas, que va a Bahía, tiene uno que deja acá y levanta a San Antonio, ¿cómo fueron también acomodando todos estos métodos? Porque Mario Hernández lo explicaba, y recordando que Mario viene aislado por unos días también, ¿cómo están todos? Bueno, así, algunos comisionistas hacen trasbordo en el puesto de ingreso, en la playa de transferencia, y otros ingresan, pero van a cuarentena preventiva, no pueden circular por la localidad. Cuando tienen un nuevo viaje, vuelven a salir de la localidad, hacen el viaje que corresponde, y cuando ingresan de nuevo, van a cuarentena preventiva. Miguel, en cuanto al tema de la sala de transferencia, o del sector de transferencia, en eso también vehículos, camiones que vienen, tal cual como estaba, ¿no se modificó nada? Sigue así, hoy tenemos 20 camiones esperando para ingresar al PAT, y hay varios camiones haciendo transferencia en el sector. Sigue funcionando muy bien la playa de transferencia. Bueno, todo un tema a seguir de cerca. Daniel, cuando vos estás trabajando en el Consejo, pero también te toca estar ahí, ¿cómo es el parecer? ¿Cómo lo notás también? ¿Hay un cansancio de parte del que está allí, se nota como que durante este tiempo, ha transcurrido tanto tiempo, y hay que estar haciendo todo esto? Sí, es agotador, pero hay que seguir haciéndolo. Estar cansado no es un justificativo, es lo que necesitamos hacer hoy. El Intendente y el Comité Operativo de Emergencia, con muy buen criterio, han planteado que lo primordial es el control de acceso, y también ir llevando la función municipal. Así que, bueno, hay que adaptarse e ir llevando las cosas para adelante. Daniel, terminó el decreto municipal la jornada de anoche, ¿no es cierto? ¿Hay nuevas novedades con respecto a lo que vendrá a partir de ahora? ¿Qué ha dicho el Ejecutivo? Sí, las novedades las anuncia el Intendente. Cada vez que hay novedades, esperamos el anuncio del Intendente para que las dé a conocer él. Es el mecanismo que utilizamos. Bien, completo información con respecto a la recolección de residuos. En este caso, hoy recolección de residuos en San Antonio Este, lunes, miércoles y viernes, en el horario de hora 20. Reitero, está llegando información que me ceden también. Ahí está, recolección de residuos en San Antonio Este, lunes, miércoles y viernes, a partir de la hora 20. En las rutas, lunes, miércoles y viernes, de las 7 de la mañana a hora 13. Puerto San Antonio Este, saco viejo, jueves, de 7 de la mañana a hora 13. Ahí está en pantalla, así que reitero, el servicio de recolección de residuos aquí en San Antonio, lunes, miércoles y viernes, a partir de la hora 20. En las rutas, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 7 de la mañana a la hora 13, en el puerto San Antonio Este, y saco viejo, de 7 de la mañana a hora 13, los días jueves. Bien, llegando a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero 4, mientras vemos imágenes de cómo están las rutas a esta hora, datos del tiempo, 18 grados a la actual que tenemos, la humedad del 29%, viento del sector norte a 37 kilómetros, con un cielo parcialmente nublado. Para la tarde da cielo parcialmente nublado, viento norte a 34 a 41 kilómetros, algunas ráfagas de viento entre 51 y 59 kilómetros, eso lo dice la página. Para la noche, cielo parcialmente nublado, viento del norte entre 32 y 41 kilómetros. Así está el pronóstico para la tarde que comenzó a transcurrir. Para mañana martes, una mínima de 9 grados, máxima de 21 grados. Estamos llegando a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero 4. Se viene el segmento histórico, como siempre, a través de la pantalla Sao TV, segmento histórico donde ahí anda Adriano Sónica con todo lo que ha dejado el archivo que tiene Sao TV en estos 32 años. Y nosotros nos estamos despidiendo, pero la propuesta queda hecha para la hora 16.15, 16.20 por 97 FM La Radio, junto a la señora Verónica Sánchez. Ahí andamos siendo tardes de radio. De información, comentario, actualidad de lo que pasa en San Antonio, la Junta y el Puerto al comenzar la semana. En la asistencia técnica y puesta en el aire en este día, sí señor, fuimos como derrapando un poquito, están día lunes, cuesta comenzar. López, sí, nos vamos. ¿Qué querés que haga? Perfecto, no soy. Francisco Javier López estuvo en la asistencia técnica y puesta en el aire y en la edición también. Para nosotros, Francisco Javier López, para otro es Pancho. Se me enoja la gorda de Francisco Javier. Mi papá no se llama Pancho, se llama Francisco. Mi nombre es Carlos Antenao. Tenga una excelente jornada, buen comienzo de semana. Será hasta mañana y muchísimas gracias.